Viene la segunda cifra, hay una falta, hay falta Coque Contreras, un gol tan esperado, se reencontró con la red en Chile Coque Contreras Tiro libre de su sello, 2-0 y todo el mundo pensó Coque Contreras, se ha reencontrado con la red, jugando en la plaza donde estaba Lucas Tudor 43, otra gran figura Católica, pasa Luis Pérez y Jorge Contreras en el 3-0 Católica tiene 24 puntos, pobre Loa 23, ganó Católica 3-0 Fútbol y Claudio Tello en ese gol que ustedes ven, empata 1-1 Y vean esto que viene ahora, un toque atrás de Andrés Olivares, recibe el Coque Contreras y vean esto Es realmente impresionante como le da la pelota al Coque para convertir el 2-1 Y de nuevo la opción, 20 metros más o menos, sin el Televín, al Ojovín Ahí está el Coque Contreras Lindo lo de Coque, Católica a los 4 minutos, lindo lo de Contreras El empate para Católica, a los 4 minutos, Católica 1-1, River 1 Coque Contreras con tiro libre Excelente, ustedes vieron en la repetición como pasa por el lado afuera de la barrera Ahí va Coque, la cara llena de risa, la boca llena de gol Pasa por el lado afuera de la barrera, vean Se engaña, me pica la pelota y comienzo nada que hacer Al destiempo estaba muriéndose para el otro lado A ver, veámoslo todo, Sergio y Edgardo para salir de duda Este fue Paula El trato le dijo, siga Si es el mismo Veamos qué pasa con el tiro libre Veintitrés metros, veinticuatro El Coque Como las dos es el Coque Al otro lado ahora A la Academia de Villar nos llevó el Coque Contreras Magistral Con dos goles de tiro libre Ahora a los 7 minutos Magnífico Estupendo señor Contreras Como para festejarlo Como para celebrarlo Contreras dos River uno Acá en San Carlos Lapoquindo Uno por bajo a la izquierda Cerca un poste Gol El otro arriba A la derecha Vean como observa Comiso No alcanza a reaccionar en absoluto Golazo de Contreras Otra vez va Católica a través del Coque La pide Barrera Por el otro lado está ahí Tuper El Coque El Coque Girándose la magra El Coque Le pegó medio pifiado Como para hacer el gol Pero se le fue Miren como Como dejó marcada incluso la cancha Por ahí Yo veo una champita de tierra levantada Seguramente por la derecha del Coque Que pena Era gol Era muy buena la devolución de Tuper Se limpa el camino Tira Vencido el portero Cómodo De mala suerte Vean la pared Excelente Coque Tuper Tuper Coque Se limpa el camino Engancha Queda libre Tira por abajo Y la pelota no entra A ver como anda la puntería del Coque Se estremece San Carlos La primera meta Cumplida Veintiún minutos Universidad Católica Se pone en ventaja A los 7 minutos Luego que Mariano Peña Sanciona esta falta de genia En contra de Barrera Discutible la determinación Ejecuta Jorge Coque Contreras Quien le pega Pléndidamente al balón Y con ese tiro libre Sin barrera Deja El marcador 1 a 6 Pero en el segundo tiempo Entró Fabián El talle en Católica Y fue figura fundamental Miren aquí el portero Miguel Espinosa De Cobresal Sale fuera del área Toca la pelota con la mano Los porteros pueden tomar El balón con la mano Solo dentro del área Y Jorge Contreras Repite el tiro libre Sin barrera Perfecta ejecución Y 2 a 1 El marcador Luego el 6 Cruzado Fuentes Luego comienza La recuperación cruzada Porque a los 22 minutos Jorge Coque Contreras Comienza a ratificar Su condición De excelente Para este tipo de lanzamientos Y bate al portero Ramírez de Naval Para estrechar las cifras 2 a 1 Y vemos la resistida falta Cometida en contra de Reynoso 20 minutos del segundo tiempo Un especialista como Jorge César de Contreras Con gran maestría Ejecuta Y gana entonces Católica a Palestino 1 a 0 Con gol de Contreras Para la Universidad Este es el primer gol del partido A los 13 minutos Barrera Jugando en posición de volante derecho Advierte la diagonal del Coque Quien anticipa la defensa Y convierte estupendamente Ante la salida Un poco débil Del portero Oscar Vila 1 a 0 El marcador A los 13 minutos Don Iván Guerrero Pero luego Dos minutos más tarde A los 35 Gerardo Manuel Reynoso Quien jugó muy bien Inicia La toca Con el Coque Prepara la derecha Tiene tiempo Y miren Que remate Se manda Vir Pensaba que iba para afuera Se le clava el segundo palo abajo Y Católica está ganando por 2 a 1 La tocador 2 a 2 A los 42 minutos del segundo tiempo Se lo pierde el gol de la Serena Y a los 44 Miren que arranque de barrera Tras el pase del chico Valle Reynoso Adivina la presencia del Coque Y mete un zapatazo Con revés Ah Le pega con perfil externo Del zapato Un gol Que hacen aquellos Que saben mucho De eso de pegar A la presencia ofensiva Del equipo local En San Carlos De Apoquindo Inicia todo Jorge Coque Contreras Pare con Tupper Y el propio Coque Contreras Coloca la cifra final 5 a 0 Ganó Católica Gran alegría A los camarinos Concepción Por puntos Tenía 4 Contra 3 De Católica Y O'Higgi Y el segundo tiempo 8 partidos Un gran segundo tiempo Yo diría lo mejor De la liguilla Centro Fabián Stey Manotea Tapia Y Jorge Contreras Abre la cuenta Para Universidad Católica Correcto En Palme A los 5 minutos De la segunda etapa Ahí estaban jugando Católica y Concepción Una definición El próximo marzo Y a los 40 Jorge Contreras En el empate Y a sufrir Todo el mundo La gente de Concepción La de Católica A la de O'Higgins Todo Lo de Unión Que estaban fuera Porque con ese Gol de Contreras Ingresan Reymundo Tupel Y Jorge Contreras A los 18 minutos Del segundo tiempo Y le cambian La cara a Católica Contreras Reynoso Contreras Y gol Un golazo 26 minutos Del segundo tiempo Veamos Desde el borde Del campo Juego El correcto En Palme Del Coque Contreras Que una vez más Le aclara El panorama A Universidad Católica Y el festejo Del Coque Unión Española 2 Católica 0 Insistencia de Católica Ayjans Aymano Lanzamiento libre Jorge Contreras Para el descuento Control Jugada que inicia De su propio campo Universidad Católica Jorge Contreras Estamos a los 23 minutos Del primer tiempo Ahí va Contreras Gran acción Cuando Católica Estaba muy atosigada Pase profundo Bien habilitado Ricardo Monge El Uda Tapia Rechazo Y el Coque Contreras Con todo el talento Para un futbolazo De Universidad Católica La apertura de la cuenta Está bien habilitado Monge Por ese hombre Que aparece en la parte alta De la pantalla Y que finiquito De Jorge Coque Contreras 1 a 0 En un partido Muy disputado Se iría entonces El cuadro cruzado En busca Del descuento Y este llegaría A los 29 minutos Hay una infracción A la entrada del área Tiro libre Que favorece Al cuadro Universidad Católica Jorge Contreras Frente a la pelota Le pega con pierna derecha Y golazo De Universidad Católica 2 a 0 El marcador En 21 minutos Universidad Católica En el segundo tiempo Católica Tiene sus mejores pasajes En el inicio De este periodo Jorge Contreras En el tiro libre Y Zapata Se luce Fabián Está ahí Le inicia Reynoso Está ahí Se limpia el camino Jorge Contreras Se prepara Y qué bomba 3 a 0 Y parece el gol De la tranquilidad Para Universidad Católica Ahí está Desde otra Perspectiva Pero Wonders No Dos últimos encuentros Comienza el partido Un lateral Observen Tratan de Habilitar a Carlos Ramos Lepe Recupera la pelota Se la da Coque Contreras Y desde ahí A los 16 minutos De juego Inaugura el marcador Para Católica Y en la reiteración Vemos la forma Con el empeine Con la pelota Aérea Que le pega Coque Contreras Para abrir el marcador Ya Prisaban los 30 minutos Del primer tiempo Está ahí Inicia la jugada Proyecta a la punta derecha Observen ustedes Cómo se lleva Murdo y bien Jorge Contreras Controla medias El arquero Toque de Perjudani Gol La pelota entró Dos a uno El marcador Jorge Contreras Autor de la conquista Dos a uno Ya Que empezaba a ser Sorpresivo Por momentos Puesto que Universidades de Chile Se jugaba Legítimamente Su opción A buscar El empate O a mantenerlo Hasta ese momento El partido Se hizo en el primer tiempo Reynoso Sigue Católica Insiste en los ataques Coque Contreras Cuidado Minuto 28 Bien sancionado De esa falta Por parte de Carlos Robles Y la ejecuta Jorge Coque Contreras Y la ejecuta Ahí A la esquina Donde estaba El arquero Este pensó Que iba a patear Por sobre la barrera Pero ese Violento Y preciso Además Disparo Sorprendido Ahí con el balón Tupper Minuto 64 Falta Bien sancionada Por Jorge Mazardo Acuña Que prepara La barrera Coque Contreras Que ejecuta Y establece A través De esa Excelente Ejecución El 1-1 Definitivo Entre Católica Y Cobresano En los goles Que no convirtió José Percudani Estuvo Participó Porque a través De esa falta Que le sancionó Juan Pablo Torrens Coque Contreras Llega al 4-1 Católica ganó Gustó Y goleó Tracción Lo atropelló Correa Lanzamiento libre Y observen Que golazo De Jorge Contreras El 4-1 Llegó en el minuto 25 Mediante Este Lanzamiento Libre Un muy buen gol Andrés Romero Y Walter Fernández Lanzamiento de esquina Raimundo Tupper Cabecea hacia abajo Jorge Contreras Y no logra impedir El gol Ese hombre que está En la línea Que es Dwin Murray Casi En el centro del mumo Anticipé a Walter Fernández Y le di fuerte Tratando de darle abajo Tuvo suerte Porque votó Y no la pudieron sacar Justamente en la radio Porque entró Entró por arriba En el ángulo A los 34 minutos Católica quedaba En ventaja 2-1 De Hernán Silva 11.301 personas Presenciaron El encuentro O'Higgins jugaba bien El partido era estrecho Católica se va encima Y tiro libre El Coque Contreras Ya había perdido Una clara ocasión de gol Mediante tiro libre Veamos este 41 minutos Pierna derecha Absolutamente parado El portero Tapia Toda la defensa De O'Higgins Mirando el balón 1-1 al marcador Eran los 41 minutos 2 minutos más tarde El Coque Contreras Abre para Tupra El sector derecho Tupra se frena Engancha Tira y el propio Jorge Coque Contreras Sin marca Sin marca Sin marca A los 43 Decreta el 2-1 La ratificación De otro favorito Universidad Católica Frente a Concepción Equipo que Respetando la cábala Del año anterior En la primera fecha Llegó con técnico nuevo Y también Perdiendo frente a Católica El Paul Atuper De Miranda Arbitraje de Hernán Silva Jorge Coque Contreras El palo Las piernas De Villamil Y el 1-0 En el primer tiempo Un solo punto En esta liguilla Repite idéntico Marcador De la primera jornada Ahora Frente a Antofagasta Cambió de uniforme El equipo local El Coque Y Canales que se queda A los 18 minutos Es el 1-0 Para Católica Antofagasta Equipo No me pareció Lanzamiento libre Para Universidad Católica Todo esto En 22 minutos Allí está El pase De Contreras Para Reynoso Se tira Absolutamente Se tira Reynoso Se equivocó Don Salvador Imperatore Como en otras oportunidades Nos hemos equivocado Nosotros Al decir que se equivocó El juez En esta oportunidad Creemos Que no estuvo bien Cuidado Que Contreras Es peligroso Tremendamente peligroso Este francotirador Que tiene Universidad Católica Borde interno Pierna derecha Puede tener la opción Pero va a ser Contreras Contreras La Universidad Católica Geno y figura Jorge Coque Contreras 22 minutos Lanzamiento libre Perfecto Universidad Católica 1 O'Higgins 0 Repite Contreras Ahí está Votado En conclusión Carlos Caceli Muy difícil Que se equivoque El copio Contreras Ahí Dos tres metros Fuera del área grande Le da muy bien A cualquiera De los dos ángulos Ya sea izquierdo O derecho Del portero Está jugando casi A diario Con unos calores Tórridos Lo mejor fue el empate Con Albacete Equipo de primera división Uno a uno Empató Albacete Al final Aquí hay un penal Mano Y la infaltable Barra chilena Donde juegan Los equipos chilenos Aparecen Las banderas Coque Contreras 13 de marzo De 1992 Copa Libertadores De América Grupo 1 El San Lorenzo De Corosito visita San Carlos de Poquindo A la Universidad Católica El Pato Toledo En una buena intervención Recién comenzado El encuentro Y el gol Del Coque Contreras Que llega en el minuto uno La apertura De la cuenta Para marcar La ventaja Para el cuadra De la Universidad Católica Mucha gente En el estadio Y el Pato Toledo Para quedarse Con el balón Otro lanzamiento libre Y quien El Coque Contreras Para mandarlo Al fondo De las mallas Minuto 55 Jorge Coque Contreras Pon el 3 a 0 Favorable a Católica Reiteremos que En Santiago Estadio San Carlos De Poquindo Universidad Católica Colchagua Jugado el jueves Prácticamente Un entrenamiento Con público Para la Universidad Católica Jorge Contreras Un remate de derecha En los 6 minutos Deja la cuenta 1 a 0 12 años De aquello La gran jugada El pase hacia atrás Buscando al Coque Y la celebración Junto a Luis Pérez El hombre Que construyó Ese gol Ahora frente a Colo Colo En mayo del 92 El centro de Tuper Y el gol Del Coque Contreras El propio Coque La inició Fue a buscar el centro Y ahí llega De Palomita En ese partido Donde Católica Ganaría en el Monumental Por 3 goles a 2 Otra vez estaría presente El Coque Artífice de ese triunfo Tuper se la deja Y el Coque fusila Triunfo cruzado En el Monumental No se dio muchas veces En una de esas oportunidades Tocar el balón Votando al jugador De Universidad Católica Se preguntaban en el estadio ¿Fue o no fue? A nuestro entender El jugador Trata de quitar No tiene sin embargo Villegas la intención De interferir al jugador Si no es más bien la pelota Queda algo contundido Monardes Y sirve el francotirador De Universidad Católica Jorge Contreras Para dejar la cuenta 1 a 0 Hasta el momento Había llegado más Universidad Católica Y prácticamente No había tocado la pelota Patricio Toledo Sin embargo Temuco Morales buscando el balón Lo va a servir Nuevamente Jorge Contreras Cayó Reynoso ¿No? Sirve Contreras Certero Serio 2 a 1 El marcador Y el triunfo Para el cuadro De Universidad Católica Se viene recién A consolidar Pasado el minuto 25 Tras esa jugada de gol Hubo 2 o 3 jugadas Más clarísimas De Universidad Católica Porque a contrario De lo que aconteció En el transcurso Del primer tiempo Y parte de este segundo periodo El equipo de Temuco Que había tenido Muchas reservas defensivas Se tuvo que ir Se tuvo que ir Al ataque A mi me parece Que no hubo nada Acerca del no Que del triunfo Y el gol De Contreras Muy bien servido Observen ustedes Donde la van a ayudar Abajo A la derecha Del arquero En el minuto 41 Así Terminaba El primer Fue el Coque El que construyó El triunfo Ahora Clásico Frente a la U El derrotado Es el Superman El del mortero El del misil El Coque Contreras Empate 1 a 1 En agosto del 92 Una vez más La magia En ese pie derecho De un verdadero especialista Todas las cámaras Todos los ángulos Para el Coque Contreras Y aquí en el minuto 15 La maravilla De Jorge Contreras Un lanzamiento libre Del francotirador universitario Que da realce Le pone la etiqueta A un primer tiempo notable Muy bueno Realmente esas cosas Del Coque Son las que uno No termina de admirar Y de aplaudir Eso aconteció En los 15 minutos Hasta ahí Universidad Católica Era más que Universidad de Chile 32 minutos Del primer tiempo Y Jorge Coque Contreras En un gol Extraordinario Como para ponerse a la par Del tanto La apertura a la cuenta Ustedes notan la folla Que hizo el Coque Contreras Realmente hay que concordar Que este es uno De los mejores tiros libres Que ha tirado el Coque Te juro que si yo hubiese podido Lo voy a abrazar Pero hubiese pensado Que estaba de acuerdo Fue realmente impresionante Pero Tenemos Otra toma Del violento Remate Con efecto Y colocado De Coque Contreras Y nuevamente Contreras Exigiendo a Zapata La jugada era importante Víamos en desventaja Y si yo marcaba La situación Se arreglaba un poco Y justamente Fue el primer tiros libre Y marqué el primer gol Que nos sirvió a nosotros Para ya mirar las cosas Con más tranquilidad Porque en realidad Dentro de lo que sucedió El partido Fue esa jugada Que tuvo Ayrton Y después Solo Católica Que se creó ocasiones Para marcar Lo que probablemente No lo pudimos Dejar demostrado En una diferencia Más amplia En el marcador Dale Coque Dale Coque Grita la barra De Universidad Católica Que llegó hasta la cuarta región Ya ha llegado hasta la caseta El presidente De la barra de los cruzados Eduardo González Que invita para el jueves 8 de octubre En Santa Rosa De las Condes A la premiación De los mejores jugadores De la primera rueda Contreras Contreras Esto ya parece Rutil en el toque Contreras Mira Ve Dibuja el arco En la retina Y después pone la pelota Donde quiere Contreras Sin opción Dejó a Castañeto Y este caballero Cruzado Pisa fuerte En la cuarta región En el minuto 25 La Católica Está terminando el diálogo Empieza el monólogo Católica 3 Serena 0 Contreras Minuto 25 Período final ¿Qué me dice usted? ¿Cómo jugaba Esa Católica Del 92? Triunfo Por 7 a 0 Ante Coquimbo En San Carlos El coque estuvo en 2 Este fue el primero La reiteración Del tanto frente a Coquimbo Venían de hacerle 5 A la Serena Ahora 7 Ante el conjunto Pirata Y no podía faltar El tiro libre Del coque El error Del portero Y ahora al revés De Pérez Para Contreras Y el toque Lleno de precisión Para meterla En el ángulo Más alejado El pase de Pérez El toque Entre empeine Y borde interno Del coque Contreras Vean ahí Toda la técnica Para ponerla En el ángulo Más alejado Y es 2 a 2 Más alejado